En este vídeo les traigo una historia tan increíble que hasta Hollywood no se aguantó y le hicieron una película con los actores y el presupuesto del más alto nivel. Y ajá, ¿te podrás preguntar por qué decidieron gastar tanto dinero en hacer una película sobre este caso en específico, cuando ya hay bastantes casos sobre asesinos que son bastante interesantes? La respuesta es porque esta historia lo tiene todo, en serio, este caso se trata sobre asesinos con esteroides y literalmente es así porque esta gente se metía cosas en el cuerpo y para que te hagas una idea de lo loco que va a ser esto, esta historia sucede en Florida, lo cual hace que la gente se vuelva más loca, no sé por qué. Y a eso sumarle otra capa más porque todos los involucrados en esta historia son latinos, así que estamos hablando de que estamos en Florida con latinos con esteroides en los años 90, así que muchas cosas van a salir mal. Aviso que no hace falta que veas esta película llamada Sangre, Sudor y Gloria para disfrutar de este vídeo. De hecho, me atrevo a decir que la historia real es más impactante que la película, esto es porque en ella hay cosas que no cuentan para no hacer la película tan dramática, ya que esta es una comedia negra y no querían hacer a la gente llorar. Así que en este vídeo, sin filtros, te voy a contar la historia real. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y esta es la verdadera historia de la Sonjin Gang. Como estás a punto de ver, esta historia tiene muchos personajes excéntricos, por así decirlo, pero sin duda el más destacado por sus locuras es Daniel Lugo. Por los años 90, que es por donde sucede toda esta historia, Lugo ya en sus 30s era un hombre gigante, medía un 88 y pesaba 122 kilos, todo de puro músculo. Tenía ascendencia de Cuba y Puerto Rico y se crió en el Bronx, Nueva York. Lugo había hecho toda su vida ahí, pero en el año 1993 decidió mudarse a Florida y no por gusto propio, sino que tras cumplir una sentencia de 15 meses en prisión por fraude, quiso rehacer su vida. Pues Lugo durante una temporada estuvo pretendiendo ser un ejecutivo de un banco de Hong Kong y ofrecía darle préstamos en efectivo a personas que ya no podían recurrir al sistema convencional de crédito por parte de los bancos locales. El único requisito que pedía Lugo para acceder a sus préstamos era un adelanto, algo así como un seguro. La cantidad dependía del caso y resulta que con este truquito, nuestro amigo Daniel Lugo logró llevarse más de 70.000 dólares americanos y de todo ese dinero, ni un solo dólar fue devuelto a los que le solicitaron el préstamo inicial. Lugo ya fue sentenciado por esto y ahora cumplía libertad condicional por 3 años y su historial criminal le complicaba el conseguir empleo, así que salía por ahí con las esperanzas de toparse con un empleador desesperado. Dicho esto, ahora debo darles un poco de contexto para enriquecer más esta historia. Ajá, por estos años, en gran parte gracias a Arnold Schwarzenegger y sus películas, esta era la época dorada del culturismo y todo esto se multiplica aún más porque estamos en Miami. Así que, cegado por esto, John Meese pensó que era una buena idea crear un gimnasio de élite dedicado a fisicoculturistas. Es decir, que acá no se permitían ni morras que se pasan toda la sesión de entrenamiento tomándose fotos para el Instagram ni pibes que dicen que no hacen pierna porque ya con jugar fútbol los sábados es suficiente. La idea de Meese en su mente era como que, sí, wow, voy a crear un gimnasio dedicado solo a personas obsesivas y que quieran dedicar 8 horas al día a estar sumamente mamados. Esto suena muy bien sobre el papel, pero no hace falta ser un experto en marketing para darse cuenta que la gran mayoría de personas que entrenan no buscan ser fisicoculturistas por la gran dedicación que esto conlleva. Y si vamos a la realidad, la gran mayoría de gimnasios sobreviven por personas que pagan una membresía anual y van una vez al mes. Así que, no muchos clientes encajaban con el objetivo del Som Gym y eso dejaba al local con muy poca clientela. Pero las pérdidas serían a pique totalmente desde que en una zona cercana al gimnasio abrieron una sucursal del famoso Gold's Gym haciendo que muchos clientes asiduos y potenciales se mudaran para allá. Esto dejaba a Meese con las manos en la cabeza y justo en este momento crítico, Daniel Lugo lo contactó para pedirle trabajo y Meese ignoró todas las red flags que emanaba este tipo. Esto seguramente porque como fisicoculturista retirado Meese solo juzgaba a la gente por su físico así que se dejó llevar por lo masivo y majestuoso que era el cuerpo de nuestro amigo Lugo y solo por eso lo contrató. No contentos con ello, con el pasar del tiempo su amistad se hacía cada vez más cercana. En muy poco tiempo, Lugo logró convertirse en el gerente del gimnasio y aquí ya con toda confianza logró que su viejo amigo Noel Durval también consiguiera trabajar ahí a tiempo parcial y este dúo que se armó sin querer queriendo sin duda era de lo peor que podía pasar en Florida y este junte solo necesitaba una chispa para que explote todo. Durval era oriundo de Trinidad y era un viejo amigo de Lugo ambos conectaron rápidamente porque los dos eran latinos y estaban sedientos por tener dinero. En su mente no fantaseaban con nada más que no sea cumplir el sueño americano y todo este ambiente de Miami con gente exitosa les daba aún más ganas de hacerse millonarios. El llegar a ser gerente del gimnasio rápidamente hizo que Lugo empezara a creer más en eso del sueño americano que él era por así decirlo como el elegido. Su creencia era que si siempre tenía el dinero en mente ese tarde o temprano iba a llegar y es que hasta su cara gritaba eso es que mira la sonrisa de lado a lado que se llevaba este tigre. A kilómetros de distancia podías leer que en su mente siempre se decía a sí mismo ¡Jeje! ¡Quiero dinero! Y no hay nada de malo con esto. De hecho, estaba bien porque Lugo buscaba hacer crecer el nombre del Songjin creando una marca de ropa y suplementos también quería hacer publicidad patrocinando torneos de artes marciales y todo sonaba muy épico pero para hacer todo esto hacía falta un buen dinero que ni el dueño del gimnasio tenía. Pero Lugo no se quedaría de brazos cruzados él siempre estaba al acecho de una víctima que lo pudiera llevar a tener ese éxito que él tanto creía merecer. A principios de 1995 Lugo conocería a Jorge Delgado. Por si te preguntas por qué mencioné este nombre así es para que conectes más con la vibra de la historia que ahora mismo es como Scarface porque aquí no hay más nada que latinos con ganas de hacer dinero de formas no convencionales. Pues nuestro amigo Jorge, oriundo de La Habana, Cuba no era la víctima él conocía a la víctima este era un viejo amigo de él llamado Mark Schiller Mark tenía mucho dinero él también era inmigrante nació en Buenos Aires, Argentina y desde 1989 se mudó a Miami donde abrió su propio estudio contable con el que empezó a amasar su gran fortuna también con el pasar del tiempo adquirió una franquicia de Cholosky o como se pronuncie que es una gran cadena de sándwiches y Mark y Jorge desde 1991 empezaron a conocerse y la diferencia económica entre ambos era bastante grande pero Mark vio algo en Jorge que le hizo confiar en él así que lo convirtió en su socio llegó a confiar tanto en él que le dio el código de la alarma de su casa los planos y varios datos sobre sus cuentas de banco y seguro médico y ya te digo que como moraleja hacer esto no fue una buena idea por parte de Mark con el pasar del tiempo Jorge ya no veía al Song Jin como un sitio en el que solo se ejercitaba sino también para él esta era como una comunidad de la que se sentía parte gracias a sus negocios con Mark él había logrado hacer una buena cantidad de dinero pero la calle por así decirlo como que no había salido de él a Jorge le gustaba presumirle a todo el mundo cuánto dinero tenía y siempre quería más a toda costa así que por ese lado se hizo compatible rápidamente con Lugo con quien siempre tenía largas charlas durante cada sesión de entrenamiento esto llevó a que Jorge también quisiera meter a Lugo en los negocios y para esto le presentó a su amigo Mark el exitoso empresario argentino Jorge y Lugo se presentaron en la casa de Mark los tres estuvieron ahí un rato con cervezas y comida pasándola bien y todo pareció salir como tenían pensado pero a Mark esto en el fondo no lo olía para nada bien ¿sabes lo que dije anteriormente de que la cara de Lugo gritaba como jejeje quiero dinero jejeje el problema con esto es que a Legua se veía que Lugo se podía llevar por delante a cualquiera con tal de cumplir su objetivo esto a Mark no le gustó lo cual hizo que se negara a involucrarse en todo tipo de negocio con él y hasta le ordenó a su socio Jorge de que por favor se alejara de Lugo porque le iba a traer problemas y Mark tenía toda la razón Lugo sabía que la relación entre Mark y Jorge estaba algo tensa este último no estaba tan contento con los resultados que estaba teniendo últimamente y la culpa se le echaba a Mark olvidando donde estaba parado antes y lo que ya su socio había hecho por él para hacerla más clara Jorge le tenía envidia y quería tener lo mismo más que Mark esto porque en los negocios este se llevaba la mejor parte entonces Lugo viendo esta oportunidad le empieza a envenenar la mente a Jorge por así decirlo diciéndole que Mark en efecto era muy mala persona y que no estaría mal el robarle algo de su dinero porque al final Mark entre comillas se estaba aprovechando de Jorge cosa que era mentira Mark ya había hecho mucho por él y en un principio Jorge reconoció esto y no quería tener nada que ver en secuestrar a Mark para sacarle todo el dinero posible pero tras darle y darle a la misma tecla Lugo logró despertar ese lado oscuro de Jorge y este no solo accedió en darle toda la información que tenía sobre Mark como los códigos de su casa sino que también se ofreció él mismo para acompañarlo al plan de secuestrarlo y forzarle a firmar para que ponga todas sus propiedades a sus nombres sin importar que para que este plan salga a flote deban asesinarlo como ya dije este caso en realidad es mucho más siniestro de lo que se pinta en la película en esta muestran a los criminales como más pintorescos y amables de lo que en realidad son pero lo que sí no está exagerado para nada es lo de cerebrados que llegaron a ser checa esto Lugo ya tenía la información por parte de Jorge para secuestrar a Mark pero necesitaba mano de obra para realizar esta tarea así que llamó a sus amigos Noel Durval y Stevenson Pierre ofreciéndoles 100 mil dólares por dos días de trabajo todo esto bajo la mentira de que Mark les había robado dinero a él y a Jorge así que que esta bromita que iban a hacer no estaba mal del todo porque se le iban a hacer a una mala persona entonces ya con la pandilla armada la Song Jing Gang se puso manos a la obra para secuestrar a Mark lo primero que hizo este grupo fue ir a una tienda de espionaje si what the fuck no sabía que existía este tipo de tiendas pero si ahí compraron unos tasers esposas y unos walkie talkies que unos señores musculados con más de un 80 de estatura compren estos artículos en grupo es algo bastante sospechoso por lo que el dueño de la tienda les dijo se puede saber para qué necesitan todo esto y aquí los muchachos se inventaron una historia de que eran guardias de seguridad de una banda de rock y que necesitaban este material específicamente para esa tarea esta excusa que es buena porque si decían que eran policías pues no tenían las placas así que bueno esta excusa convenció al dueño y este aceptó en venderles lo que ellos querían ahora el siguiente paso lo tomaría Lugo quien rentó una van blanca para espiar los movimientos de Mark y en esa misma lo iban a secuestrar o sea la vaina no podía ser más de película ya saben que en las películas siempre están espiando a la gente en una van así con un montón de radios y mágicamente nadie se da cuenta de que esa van es muy sospechosa pues en este caso pasa eso pero es que en la realidad terminó siendo mucho más lamentable ya una vez hicieron con los materiales necesarios para ejecutar la misión la pandilla se lanzó a secuestrar a Mark el primer plan era tan simple como darle toc toc a la puerta que de ahí salga Mark y como una caja lo iban a cargar de ahí para meterlo en la van mientras no llamaban la atención de nadie este plan era muy realista así que viendo esto se dieron cuenta que tenían que darle más al coco para cumplir su cometido era la noche de Halloween de 1994 y para pasar por desapercibido cada miembro de la pandilla sí o sí tenía que llevar su disfraz para camuflarse en el vecindario donde vivía Mark que estaba repleto de niños pidiendo dulces igualmente por más disfrazado que estés si eres un adulto de 1 metro 90 y pesas más de 100 kilos llamarás la atención estos tipos obviamente que sabían esto porque son unos genios así que decidieron disfrazarse de algo que le iba a dar un plus no solamente en discreción sino en letalidad y que es discreto y letal un ninja así que decidieron disfrazarse de ninjas pero pese a que ya habían fallado muchas veces antes de llegar a este punto más allá de eso de estar disfrazado no habían planeado nada más de igual manera planeaban tocarle la puerta a Mark y que de ahí pase lo que tenga que pasar o sea ni sabían qué decirle o sea qué le iban a decir dulce truco o secuestro y que de ahí se le iban a llevar pues no pues al final cuando estaban a punto de hacerlo se cagaron se asustaron y se fueron de ahí de esta manera lo volvieron a intentar otro día esta vez ya en noviembre la pandilla no abandonó la idea de los disfraces esta vez se vistieron de negro usando guantes y maquillaje militar esto podría ser de utilidad si esto fuera una misión así en un pantano de noche pero no este grupo de señores fueron vestidos así a plena mañana en el vecindario de Mark y el plan más americano no podía ser pues la idea era que cuando Mark vaya por la mañana a recoger el periódico ahí entre todos lo iban a agarrar y lo iban a meter a la van así que ahí estaba todo el grupo agachado así boca abajo en el jardín esperando que Mark saliera pero cuando vieron que un auto de un vecino estaba pasando lento y se los quedaba viendo estos tipos se asustaron y se fueron de ahí y es normal porque eran un montón de tipos musculosos pintados pues obviamente alguien se iba a dar cuenta de que ellos estaban ahí y si le llegaba a pasar algo malo a Mark pues este tipo podía decir estuvo pasando algo raro esa mañana seguramente esta gente tenga algo que ver así que por séptima vez el plan de secuestrar a Mark salió mal ahora cansados por tantos fracasos la pandilla decidió reclutar a otro miembro este era un instructor del gimnasio Song Yin y su nombre era Mario Sánchez o también conocido como Big Mario este tipo también estaba muy mamado y tenía licencia de detective privado en Florida este tipo sí que sabía en lo que se metía y ahora sí nada podía salir mal el 14 de noviembre de 1994 la pandilla estuvo toda la tarde esperando a Mark en el estacionamiento de su franquicia de sándwiches a las 4 pm cuando Mark se estaba subiendo a su auto para volver a su casa tres hombres empezaron a forcejear con él para llevárselo Mark estaba muy confundido no entendía lo que estaba pasando lo primero que le pasó por la cabeza es que estos tipos querían dinero así que Mark se ofreció en darles todo lo que tenía ahí en el momento pero ningún hombre dijo ninguna palabra estos no paraban de golpear y tirar de Mark quien se aferraba al volante de su auto y gritaba para que no se lo llevaran así que para terminar de una vez con el forcejeo uno de los hombres con un taser le propinó varias descargas eléctricas a Mark esto hizo que ya su cuerpo le dejara de responder y así lo arrastraron hasta una van donde inmediatamente lo esposaron de manos y le taparon la boca con una cinta toda esta escena quedaría más dramática si los integrantes de la pandilla no habrían estado diciendo a cada rato el águila ya cayó el águila ya cayó te podrás imaginar la cara de Mark al escuchar esto e intuir que él era el supuesto águila pero su sorpresa sería aún mayor cuando llegó al almacén donde lo esperaba el jefe los secuestradores no paraban de hablar sobre qué iba a pensar el jefe de esto y resulta que con el jefe se referían a Daniel Lugo Mark sabía que este tipo le podría traer problemas pero aún así la realidad superaría por mucho a su imaginación toda esta escena fue terrible porque ni siquiera llegados a este punto nadie le había dicho a Mark que era lo que exactamente querían de él así que en el almacén que era como el cuartel de la pandilla lo esposaron a una silla y le empezaron a golpear mientras se reían de él la cara de Mark estaba toda inflamada y moreteada pero para los delincuentes esto no era suficiente así que tomaron un soplete y con él le empezaron a hacer quemaduras en los brazos mientras gritaban de manera jocosa fuego fuego a todo esto Mark no podía gritar porque aún seguía con su boca tapada con la cinta y como tenía los ojos vendados ni podía ver quién le estaba haciendo tales atrocidades y el sufrimiento no paraba ahí los secuestradores llegaron a tomar un revólver en el que pusieron una sola bala en el barril y le hicieron saber a Mark que le iban a poner a jugar la ruleta rusa de este macabro juego Mark logró salir con vida pero a qué costo las palizas continuaban cada vez que algún secuestrador se quería desquitar con él y no le dejaban ir al baño durante tres días Mark hacía todas sus necesidades sobre él mismo llegados al tercer día los secuestradores empezaron a hacer todo el papeleo para obtener todos los bienes de Mark y ya antes le habían pedido a este que llame a su familia y amigos diciéndoles que se había enamorado de una nueva mujer y juntos decidieron irse a hacer su vida a México que no iban a saber más de él y esta historia de que me enamoré de una chica y me voy del país es un tanto cliché y puede activar muchas alarmas pero aún así nadie dudó de ella y nadie empezó a buscar a Mark para llevarlo hasta este punto lo amenazaron diciéndole que iban a secuestrar a su esposa e iban a abusar de ella enfrente de él y con lo que ya había visto que habían hecho con él él sabía que los secuestradores eran perfectamente capaces de hacer esto luego le dijeron a Mark que si cuando estuviera llamando a su esposa decía algo sospechoso él lo iba a pagar muy caro entonces ya sabiendo que lo más probable es que iba a morir Mark le pidió a su esposa que vuele con sus hijos a Colombia que es de donde ella nació y no vuelva jamás a Miami la mujer no cuestionó para nada la historia que le dijo Mark ahora sí que se podía decir que el plan fue un éxito estos hombres habían logrado tener a merced a un hombre millonario a la vez que no despertaron ninguna alarma entre sus familiares y amigos quienes compraron la historia haciendo que nunca llamaran a la policía con esto en la mesa todo estaba listo para que ya un Mark psicológicamente roto por completo empezara a poner todas sus cuentas de bancos negocios casa y autos a nombre de los secuestradores todo tenía un valor de 1.2 millones de dólares y a eso se le sumaron 2 millones de dólares por su póliza de seguro ahora sí por fin Lugo y su pandilla podían darse la vida que tanto creían merecer se instalaron en la casa de Mark y hacían fiestas a cada rato los muebles que le gustaban se lo llevaban para sus casas y gastaban miles de dólares en clubs de striptease y se iban a todos lados en el Dodge Viper y en el Mercedes de Mark llegados a este punto la pandilla se dio cuenta de que si querían prolongar este estilo de vida por más tiempo tenían que asesinar a Mark pero querían hacerlo de una forma elegante haciendo que todo parezca un accidente para así cobrar el seguro millonario sin ningún problema desde que se llevó a cabo el secuestro había pasado un mes la mayoría del tiempo Mark estuvo esposado a un tubo de metal en un baño en estado deplorable lo alimentaban de vez en cuando y ya sabes que cuando no comes bien y tomas alcohol eso cae fatal pues imagina estar durante varios días con el estómago vacío y que te obliguen a tomar alcohol por 72 horas sin parar a la vez que te dan pastillas para dormir eso fue lo que sufrió Mark quien cayó en un estado de inconsciencia total y así con él en ese estado el 15 de diciembre a las 2 y media de la madrugada Lugo se subió a una camioneta forerunner con Mark de pasajero detrás de ellos estaban siguiéndolos en un Toyota Camry Durval y otro miembro de la pandilla una vez llegados al sitio que tenían en mente Lugo ató a Mark al asiento del conductor y se puso él en el del pasajero e hizo que la camioneta se estrellara contra un poste de electricidad que estaba hecho de concreto justo antes del impacto Lugo saltó de la camioneta para que solo Mark salga lesionado de este choque ya con esto creían que este hombre se iba a morir pero no pese que el golpe fue muy fuerte Mark aún estaba respirando pero seguía inconsciente ya cansados de esto Durval sacó un recipiente con gasolina se lo vertió encima a Mark y le prendió fuego todos los de la pandilla se quedaron atónitos viendo esta escena impactante pero para sorpresa de todos ven que dentro de las llamas algo se mueve de repente Mark que venía de ser torturado pasar hambre y estar alcoholizado abre la puerta de la camioneta sale de ella y se tira al suelo para quitarse las llamas de encima el fuego al parecer hizo que su sistema nervioso lo reanimara los de la pandilla no lo podían creer no sabían qué hacer ni tenían una pistola encima para acabar con todo de una vez y estaban subidos en su auto de fuga pero no podían dejar a Mark con vida hacer eso significaba el fin así que estos genios cegados por la ira decidieron atropellar a Mark a toda velocidad y esperaban que esto acabaría con él y así fue primero lo atropellaron para luego darse cuenta que detrás de Mark había una pared e inevitablemente como iban muy rápido chocaron contra ella el golpe no dejó al auto fuera de servicio y para estar seguros de que iba a cumplir con su misión con el auto en reversa pasaron de nuevo por encima de Mark ante tal escándalo obviamente que la escena empezó a llamar la atención de varios civiles que estaban cerca de ahí los criminales ni se tomaron el tiempo de hacer esto en una zona desolada y viendo el desastre que habían hecho en un momento se asustaron y sin que nadie los identifique lograron escapar de la escena con la pelvis rota quemaduras y múltiples hematomas Mark aún seguía con vida él no recordaba nada desde que estaba en el almacén pero ahora se encontraba en un hospital donde le dijeron que fue encontrado en coma por sufrir un accidente automovilístico apenas Mark recobró la conciencia empezó a decirles a todos que había sido secuestrado nadie en el hospital le creía y le decían señor relájese usted estaba borracho chocó su camioneta y ahora está en un grave estado de salud pero tras decirlo varias veces y ver tal convicción en su cara todos finalmente creyeron en la historia de Mark él apenas pudo llamó a sus hermanos para hablar de que tocaba hacer ahora y que bueno que hicieron esto porque el pensar les hizo darse cuenta de que tenían que actuar rápido porque al ver tal brutalidad que hicieron contra él Mark sabía que Lugo y Durval apenas puedan se iban a presentar en el hospital para asesinarlo y en efecto la pandilla al día siguiente empezó a investigar sobre él y vieron que nadie bajo el nombre de Mark Schiller fue admitido en la morgue es decir que él seguía con vida el grupo rápidamente se dio cuenta de que este se encontraba en el South Miami Hospital en una condición crítica pero estable y de inmediato estos se presentaron en dicho hospital con la intención de asesinarlo pero cuando llegaron les dieron la noticia insólita de que Mark ya no se encontraba residiendo ahí resulta que justo dos horas antes la hermana de Mark pidió una ambulancia aérea y llevaron a Mark a un hospital al norte de Florida si la pandilla hubiese llegado antes Mark y sus hermanos probablemente habrían sido asesinados pero él seguía en Miami y en efecto al poco tiempo la pandilla llamando a varios hospitales preguntando por Mark Schiller se dieron cuenta de su paradero y así se dirigieron a donde se encontraba que era el Jackson Memoria Hospital una vez en él empezaron a moverse por todos los pasillos desesperados en busca de Mark pero tras buscar durante horas sin encontrarlo hablaron de nuevo con el personal del hospital y esta vez le dijeron que Mark Schiller ya no era un paciente del recinto ahora sí que estaba bien difícil encontrarle nadie lo sabía pero Mark se encontraba en Nueva York donde ya sí por fin pudo descansar y sanar sus heridas por completo ahora la pregunta es ¿por qué Mark no llamó a la policía? o sea el sentido común te dice que eso le habría salido más barato y más seguro bueno Mark dice que no lo hizo porque no quería esperar por nadie y que si la policía era negligente como se encontraba a merced de esta gente porque no podía caminar y se encontraba en un hospital público pues que lo podían matar en cualquier momento esta excusa pues es un poco rara y también dio a pensar de que bueno Mark estaba metido como en algún lío con la ley algo así como lavado de activos y también otra cosa también bastante rara es que apenas se curó Mark no habló para nada sobre el tema tomó las cosas que tenía bueno las poquitas cosas que tenía y se fue a Colombia y olvidó el tema por completo lo único bueno que podemos sacar de esto es que Mark al hacer todas estas locuras el caso se hizo como que más peliculero pero lo malo sería que el no llamar a la policía hizo que la Somjin Gang tuviera tiempo para cobrarse a otra víctima más la pandilla se relajó estos no eran como tan amigos entre sí pero los que sí eran inseparables eran Lugo y Durval ambos gastaban miles de dólares en club de striptease y Lugo tras frecuentar tanto un local de estos se enamoró de una joven que siempre veía ahí esta era Sabrina Petrescu una valerina exótica proveniente de Rumanía que dejaba a todos con la boca abierta la chica hasta posó una vez para la famosa revista Penthouse Lugo una noche se armó de valor y se acercó a esta mujer y le dijo que trabajaba como agente de la CIA con el pasar del tiempo como la chica veía como algo atractivo todo el dinero que se gastaba Lugo y toda la chulería que llevaba encima finalmente empezó a prestarle más atención y finalmente ambos se hicieron pareja y empezaron a vivir juntos Lugo por fin tenía el dinero que tanto ansiaba pero ya sabes que por más dinero que tengas este siempre es limitado al fin al cabo sobre todo si vives en Miami así que sabiendo lo duro que es ganarse el dinero Lugo decidió invertirlo y ahora sí por fin nunca tuvo que volver a trabajar duro pues no este tipo al igual que sus compañeros empezó a darse todo tipo de acceso con artículos de lujo mujeres atractivas y todo tipo de sustancias estupefacientes esto llevó a que la Song Jin Gang volviera a tener hambre y empezaran a buscar a su siguiente víctima primero le echarían un ojo a Winston Lee este era un inmigrante proveniente de Jamaica que estaba haciendo bastante dinero gracias a sus últimos negocios este iba a ejercitarse al gimnasio Song Jin y Lugo le logró sacar información bastante relevante de su vida y determinó que era un buen objetivo ahora solo quedaba armar el plan para su secuestro Lugo alquiló un camión y un uniforme de repartidor la idea era aparecerse en la casa de Lee con la excusa de que le iban a entregar un paquete y secuestrarlo una vez este abriera la puerta luego de ahí le iba a esperar el mismo destino que a Mark pero esta vez sí que se iban a asegurar de que la víctima no saliera con vida todo esto sonaba muy sencillo pero no había uno sino varios problemas estos eran que Lee viajaba mucho a Jamaica pero cuando estaba en Miami también tenía una rutina muy aleatoria un día estaba todo el día fuera de casa y otros ni salía de ella o solo salía de noche y tampoco es que este tipo tuviera tanto dinero como Mark estos no eran impedimentos tan grandes para llevar esta tarea a cabo pero finalmente le quitaron la vista de encima porque habían encontrado a un pez mucho más gordo que él una noche Noel Durval quien se paseaba por los sitios más caros de Miami junto a una chica de repente ve que pasa un llamativo Lamborghini amarillo que llama la atención de todos en la calle Durval impactado se pregunta quién puede ser el dueño de tal pieza automotriz la chica que iba a su lado sorprendentemente le responde que ese auto le pertenece a su ex novio Frank Griga que antes de continuar hay que dar un minuto de silencio por el ego de Durval que le pasó el clásico de que la chica con la que está saliendo es ex novia de un tipo multimillonario que tiene un Lamborghini es que de verdad no podía pasar esto por alto es que hay demasiados clichés en esta historia por dios pero no todo eran malas noticias para Durval resulta que esta chica aún mantenía una buena relación con Frank quien era un inmigrante húngaro y había hecho su fortuna gracias a que había formado un imperio de Fonsex si se había hecho millonario gracias a hombres que pagaban por escuchar gemidos por teléfono y a este tipo si que le gustaba demostrar todos los lujos que se podía dar esto para tener una vida que atrajera chicas y si que lo había logrado salía con varias chicas a la vez pero tenía como a una fija en su rotación esta era su novia Christina Furton quien trabajaba como stripper y también venía de Hungría el plan para secuestrar a Frank iba a ser más meticuloso que los anteriores y en un principio lo fue esto también gracias a la amiga de Durval quien lo presentó a este como su primo junto a Lugo en un club de striptease llamado Solid Gold en Pompano Beach y esa noche el plan era presentarse como unos serios hombres de negocios y quedar otro día con Frank este objetivo se logró perfectamente y de esta manera el 25 de mayo de 1995 Durval y Lugo vestidos de traje y con un Mercedes dorado sacado de agencia para dar una buena imagen se presentaron en el apartamento de Frank vendiéndole la idea de que si él invertía en el negocio que ellos estaban armando le iban a dar el 20% sobre su inversión pero en realidad el plan era secuestrarlo como dato de lo loca que era esta gente Lugo innecesariamente para alimentar este cuento de que era agente de la CIA le dijo a su novia que estaba en una misión de capturar a un hombre de negocios proveniente de Hungría que estaba siendo acusado de usar mujeres para sexo y eludir las leyes fiscales de Estados Unidos ella ilusionada le dijo que le quería ayudar y Lugo le dijo algo como no te preocupes nena esta misión es peligrosa y si alguien tiene que salir lastimado ese seré yo volviendo al plan una vez llegaron al apartamento de Frank Turval se quedó con él en una habitación para supuestamente hablar más seriamente sobre el negocio mientras estaba pasando esto Lugo estaba en la sala de estar con Cristina el plan de ese día era secuestrar a Frank pero de repente en la habitación empieza a sonar como un forcejeo que no era normal claramente algo estaba sucediendo ahí Cristina lo sabía y terminó siendo cierto pues resulta que accidentalmente y cegado por su temperamento agresivo Durval al ver que las cosas no estaban saliendo como estaba planeando golpeó y estranguló a Frank haciendo que este pierda la vida esto fue una estupidez para el plan ahora ya no podían sacar tanto dinero como hicieron con Mark ya que no podían extorsionar a Frank porque este ya estaba muerto y Cristina se fue a la habitación para ver qué estaba pasando ahí y Lugo no la detuvo porque asesinar a Frank no estaba en los planes de ese día así que pensó que este forcejeo podía ser por el perro de la casa o por cualquier otra cosa así que la sorpresa sería enorme para todos cuando se dieron cuenta de que Frank efectivamente estaba muerto Cristina apenas vio el cuerpo de su novio sin vida empezó a gritar sin parar y Lugo desesperado por el ruido que estaba haciendo la mujer le inyectó rompun que es un tranquilizante de caballos debido a la moderada dosis impuesta Cristina aún podía hablar y así dar la información de los códigos que permitirían la entrada a la casa grande de Frank en la que tenía todo su dinero sus joyas y sus cosas pero también ella estaba un poco consciente que a los criminales eso no le convenía tanto porque ella o podía gritar escapar o engañarlos así que decidieron inyectarle aún más tranquilizante para ponerla más sumisa pero finalmente repitieron este procedimiento hasta darle una tercera dosis y gracias a su ignorancia Cristina murió por sobredosis en su sistema tenía una cantidad de tranquilizante capaz de matar a un caballo de hasta 400 kilos por cometer estos asesinatos la pandilla no podía acceder a la fortuna de sus víctimas ahora lo que quedaba era al menos ocultar la evidencia así que para mover los cuerpos sin levantar sospecha alguna con la ayuda de Jorge Delgado metieron los cuerpos en un sofá y en una caja para llevarlos al ya conocido almacén y ahí iban a encargarse de no dejar ninguna evidencia una vez con los cuerpos en el almacén la pandilla fue a un home depot para comprar las herramientas para deshacerse de los cadáveres entre estas herramientas había una motosierra no hace falta explicar para qué la compraron y aquí viene una de las tonterías más grandes que he visto en un criminal pues resulta que la motosierra que compraron no tenía el suficiente poder para hacer la tarea que tenían en mente así que la devolvieron a la ferretería con la excusa de que esa motosierra pues era una porquería y así pidieron una nueva y esta pues era más potente pero ni siquiera se molestaron en limpiar la motosierra que devolvieron la cual aún seguía con los restos de las víctimas esa motosierra pronto sería presentada en el juicio como forma de prueba la nueva motosierra que compraron tampoco sirvió de mucho esta al poco tiempo se terminó enredando en el cabello de Cristina los tipos estos pues se cansaron y no estaban para devolver otra motosierra más así que como estaban fuertes terminaron la tarea con un hacha al día siguiente los restos de las víctimas ya estaban en un barril de petróleo y las partes más identificables como manos y dientes estaban en una cubeta al otro lado del condado con este caso las cosas no serían tan convenientes para los criminales como lo fue en el caso de Mark esto porque justo al día siguiente de la desaparición ya saltaron las alarmas pues resulta que el empleado de limpieza al llegar al apartamento de Frank vio que a este le faltaban varios muebles el perro estaba ladrando sin parar y no había ninguna señal de vida por parte de Frank y su novia lo cual ocasionó que esta señora llamara preocupada a uno de los mejores amigos de Frank quien ya había compartido tiempo con él la noche anterior por como estaba descrita la situación el hombre se alarmó y le avisó a todos los amigos y familiares de Frank lo grave que era esta situación una semana después un amigo de Frank llamado Lloyd Álvarez alarmado por todo lo que estaba pasando se sorprendió al ver el Lamborghini amarillo de Frank operativo en las calles de Miami para su sorpresa el auto viajaba en convoy esto no era una buena señal así que Lloyd lo siguió un rato y ahí pudo identificar al conductor esa cara nunca se la olvidaría y si ese que iba manejando era Daniel Lugo y vaya que era tonto había pasado una semana de la desaparición de Frank y el tipo estaba manejando como si nada su auto que era el vehículo más llamativo de toda la ciudad él pronto se daría cuenta del grave error que fue esto pero ya sería muy tarde tres días después a las afueras de Miami en el área pantanosa de Everglades las autoridades encontraron con las puertas abiertas ventanas abajo y con la llave pegada el Lamborghini de Frank sin nadie en él y si semejante vehículo estaba en ese estado era porque Frank no fue el que lo condujo hasta ahí esto ya era suficiente para que la policía ponga toda la carne en el asador en buscar a Frank esto hizo que contactaran con la única testigo quien fue la última persona que lo vio a él y a su novia con vida esta era una vecina de Frank quien la noche anterior fue a casa de él y ahí estaban dos hombres de negocios musculados que manejaban un Mercedes Ben dorado en un estado impecable y resulta que uno de estos hombres de negocios fue tan imbécil que le dio a esta señora su nombre real este era Daniel Lugo la policía investigó el pasado de Lugo y se enteraron de que aún cumplía libertad condicional por fraude pero lo que les hizo darse cuenta de que al parecer habían cometido un error es que dos meses antes de la desaparición de Frank un investigador privado reconocido en el estado de Florida llamado Edu Boas había contactado al FBI porque tenía un cliente que vivía en Miami pero que ahora estaba en Colombia porque un grupo de hombres casi lo matan y le robaron todos los bienes que tenía según Dubois su cliente Mark Schiller no contactó a la policía al momento en el que sucedió esto porque no podía esperar por ellos ya que era posible que no creyeran en su historia y sobre todo cuando estaban en el hospital público cualquiera podía encontrarlo y matarlo así que por eso tuvo ese comportamiento tan sospechoso de estar escapando bajo sus propios medios también Dubois y Mark pensaban poder resolver esto por las buenas pues resulta que para otorgar tus bienes no solo debes firmar con un papel que diga yo Pepito entrego mi casa a Juanito no para esto debe haber un notario público así que esta pandilla de alguna forma logró hacerse con un notario que estuviera también compinchado con ellos para hacer posible la transacción de bienes cuando Dubois examinó los documentos notariados vio un nombre conocido y esta persona fue el notario que hizo esta transacción posible su nombre era John Mies quien aparte de ser el dueño del Song Jin también era un buen amigo de Dubois y este no podía creer que su viejo amigo se haya prestado para tal acto rastrero él lo respetaba y Mies lo respetaba a él así que Dubois antes de llamar a la policía lo contactó para saber que rayos había pasado Mies no quiso hablar mucho con él él solo dijo que esto fue un negocio al que no le tomó mucha importancia y que si quería saber más de esto que mejor hablara con Daniel Lugo y Jorge Delgado que son sus empleados quienes estaban detrás de todo esto Dubois asustado por lo que sabía que eran capaz de hacer estos tipos contrató a un guardaespaldas e hizo una reunión con Delgado Mies y Lugo de ahí todo pareció salir bien Mies y Lugo prometieron devolverle más de un millón de dólares a Mark pero con la condición de que éste nunca vuelva llamar a la policía y que el tema muera ahí Dubois aceptó pero pasaban las semanas y estos hombres no respondían hasta una vez se le enviaron un documento pero todo esto eran patrañas no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Lugo y su grupo no le iban a devolver nada a Mark así que Dubois por fin decidió acudir a la policía él como investigador privado presentó todos los papeles y el caso perfectamente a las autoridades y éstos le creyeron pero le dijeron que Mark tenía que volar de Colombia y volver a Miami para tomar una prueba de polígrafo porque necesitaban corroborar que esto fuera cierto Mark tomó el vuelo para presentarse en una comisaría y aquí es cuando las cosas se tornarían extrañas resulta que la policía ya no veía a Mark como una víctima le empezaron a hacer preguntas de por qué después de volar a Colombia y esperar cuatro meses ahora es que los venía contactando y Mark era argentino pero como veían que mencionaba mucho a Colombia y que estaba ahí le empezaron a dar esa mala fama de que podía estar involucrado con algún negocio ilegal y aparte que la historia que él les estaba contando parecía como que muy peliculera como para ser verdad como esto de que lo atropellaron y de cómo escapó una ambulancia aérea a la policía como que no le convencía y de esta forma el caso se atascó e hicieron que Mark volara de vuelta a Colombia con las manos vacías y sin esperanzas de que algún día se iba a hacer justicia viendo esto Dubois le dijo al FBI que se iban a arrepentir por no escuchar a su cliente porque a estos criminales les iba a volver a dar hambre y se iban a cobrar otra víctima más lo cual terminó siendo cierto el nombre que más destacaba en ambos casos era el de Daniel Lugo esto hizo que el 2 de junio de 1995 Mark volviera a tomar un vuelo hacia Miami para poder contar su historia una vez más ahora si los oficiales lo escucharon atentamente y sin ningún prejuicio de esta manera gracias a su testimonio y el trabajo de Edu Boas la policía sacó órdenes de captura para Jorge Delgado Noel Durval John Miss y Daniel Lugo todos fácilmente fueron rastreados y posteriormente capturados excepto uno y el más importante este era adivina quién pues sí Daniel Lugo él ya había previsto esto y no lo encontraban por ningún lado así que la policía interrogó a su novia Sabrina y esta confesó que Lugo escapó a las Bahamas lo cual terminó siendo cierto y 5 días después por fin Daniel Lugo fue arrestado y enviado de vuelta a Miami para celebrar el juicio una vez en Florida Lugo accedió a revelar donde había escondido los cuerpos de Frank y Cristina pero faltaban las partes identificables como las manos y dientes cuando le pidieron a Lugo la ubicación de estos para por fin determinar que esos eran los cuerpos de Frank y Cristina Lugo de seguro ahora gracias al asesoramiento de un abogado se negó a cooperar con ellos el plan de defensa de Lugo era de que si no identificaban los cuerpos de las víctimas no podía sentenciarlo por asesinato tan fácilmente pero las cosas no salieron así esto porque Cristina tenía implantes en los senos y este sería el primer caso en la historia en que estos implantes ayudaron a identificar a una víctima y ahora sí Lugo sin problemas podía ser sentenciado por cometer asesinato en primer grado con alrededor de 100 testigos sumada a toda la evidencia que toda la pandilla se dejó atrás no había mucho que podía salvarlos así que veamos las sentencias primero Jorge Delgado que recuerden que fue el ex amigo de Mark que fue el causante de meterlo en todo esto solo sirvió 7 años de cárcel su sentencia fue reducida porque colaboró y testificó a favor del estado luego sería el turno de John Mies el dueño del Song Yin con pruebas se determinó que él no solo se involucró en el notariado de los bienes sino que activamente estuvo planeando las extorsiones y secuestros así que el 20 de julio de 1998 Mies fue sentenciado a pasar 56 años de prisión pero a tan solo 6 años después falleció a causa de un derrame cerebral Noel Durval por asesinato en primer grado y también por todas las cosas horribles que hizo porque su lista de cargos fue enorme en 1998 fue sentenciado a muerte por inyección letal pero debido a cambios en la ley en 2017 su sentencia se pasó a solo cárcel de por vida ahora le tocaba a Daniel Lugo quien estaba siendo acusado por 46 cargos y fue declarado culpable por todos ellos de esta manera en 1996 fue sentenciado a muerte por inyección letal actualmente él es el único miembro de la Somjin Gang que aún está en el corredor de la muerte y por si tenías la duda sí Mark estuvo presente durante todo el juicio su testimonio fue clave en el proceso pero apenas salió para sorpresa de todos fue rodeado por agentes del FBI quienes lo arrestaron por fraude contra el seguro médico resulta que la pandilla reclamó este dinero y no se lo devolvieron no había nada que hacer porque los papeles estaban en regla y sí aunque sea difícil de creer Mark fue obligado a pasar dos años en prisión federal más que tuvo que pagar una restitución de 137 mil dólares cuando salió de prisión no tenía nada su esposa se divorció de él le quitaron todos los bienes que tenía y nada le fue devuelto además que aún en su cuerpo seguían las cicatrices de toda la tortura que recibió Mark ahora trabaja en una pequeña oficina como contador él dice que vive solo y no tiene amigos pese al gran éxito de la película Sangre, Sudor y Gloria ni un centavo fue hacia él él en una entrevista comentó que le incomodó que la película fuera una comedia cuando lo que le pasó a él no tiene nada de gracioso también que a los criminales no los pintaron como los asesinos a sangre fría que en realidad son ya ven porque les dije que este caso estaba loquísimo o sea nadie me puede decir fuzgo me mentiste el caso no estuvo tan épico o sea nadie puede decir eso ok bueno esto es todo por este vídeo espero que te haya gustado y si es así puedes pasarte por las otras historias criminales que he subido al canal no olvides suscribirte eso me ayuda mucho y también deberías seguirme en Instagram para ver lo mamado que estoy muchas gracias por acompañarme y ya sabes que como siempre nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!